Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes, estamos en el Día de la Mujer, soy mujer, llegó este chipilín aquí, Dios mío, este chipilín vino corriendo. Ah, aquí está, ministra, por favor, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera Expo Mujer Productiva, con todas las mujeres con iniciativas emprendedoras dentro de nuestro aniversario de Soy Mujer. Este programa que usted lanzó un 24 de mayo del año 2016. Bueno, aquí estamos, Blanca, en el primer aniversario del programa Soy Mujer. Felicitaciones a la mujer venezolana, importantes anuncios vamos a hacer hoy. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Y saludo a este mujerero, ¿cómo están ustedes? Un abrazo. Ah, dale, dale Blanca. Bueno, presidente, vamos a ver en este momento el espacio de higiene, productos de higiene del hogar, que ha sido un esfuerzo importante para enfrentar la guerra económica. Así que vamos a mostrarle... Vamos a mostrar, vamos a mostrar la Expo. Vamos caminando entonces para poder ver la Expo. Aquí tenemos algunas empresas, algunas empresas que con el crédito estamos en vivo, estamos en vivo. Vamos a ver, compañera. Aquí está la emoción desbordando la llegada en este programa aniversario, primer año de Soy Mujer. Alborotar a las mujeres. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva! Bueno, vamos a mostrarle el esfuerzo que han hecho nuestras mujeres. Este es el esfuerzo de las mujeres. ¿Cómo están ustedes? Ah, mujeres, 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 mujeres. Que Dios las bendiga a todas. Amén. Todo mi amor, todo mi respaldo, todo mi cariño, toda mi fin en la mujer venezolana. La mujer que produce, miren, la mujer que hace, todos los productos, champú, lavaplatos, jabones. Ah, mira, gelatina para el cabello. ¿Me lo ha hecho ahorita? Ah, gracias. Para que se ponga bello en todas las emociones. ¿Cómo está el proceso productivo de ustedes? Estamos muy contentos, presidente. Gracias por acompañarnos. Bueno, primeramente, pues, darle las gracias por habernos puesto como coordinadora nacional a la señora Seguridad de Aguirre que nos ha acompañado y ha sido una madre para nosotros en medio de este proceso. Gente, darle las gracias por todo el apoyo, sobre todo en este momento que estamos pasando. Pero vamos sin miedo, presidente. Somos mujeres revolucionarias, mujeres capacitadas, con talento. Y además, estamos con el proceso contigo, presidente, que eres la mejor herencia que nos pudo haber dejado, Chávez. Gracias. Te queremos mucho, presidente. Gracias, gracias. Me conmueve mucho tus palabras. ¿Qué más nos pueden decir por aquí? Productoras, productoras. ¿Cómo estás? Bueno, este ha sido como que nuestro granito de arena lo que es lo que creemos. Pues, si la venezolana, el venezolano no se pone a producir, realmente no cree en el proceso, realmente no pone de su parte para poder lograr de nuestro país un país potencia, esto se nos va a caer. Porque hay que entender que esto depende de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros se convierte en una persona productiva, una persona potencia, para que este país sea un país potencia. ¿Qué edad tienes tú? 24 añitos. ¿Qué clase de conciencia? Pues, así debe ser. La mujer debe significar conciencia, compromiso, amor con lo que hace. ¿Qué producen ustedes? Esto es jabón de baño. Y, bueno, aquí tenemos jabón de baño, el sobrante, las compañeras de champú y todo el producto de higiene y de limpieza personal. Este jabón, bueno, como cosa cierta, uno no nace aprendido, uno tiene sus tropiezos, la gente como que teme a esos tropiezos, el sistema como que bloquea cada uno de... bueno, los jabones artesanales han sido atacados, han sido vulnerados, y realmente cuesta porque es todo un proceso que tiene un perfeccionamiento. Pero aquí estamos, Presidenta, vamos mejorando cada vez los productos, y bueno, este es mi pequeño presente. Mira estos jabones, además, qué belleza en su confección. Uno para Silvia, uno para mí. Y así, mira, ir enlazando y multiplicando toda la capacidad productiva. Yo voy a hacer unos tremendos anuncios ahora porque yo quiero multiplicar esto por dos, por tres, por cuatro. El financiamiento, el apoyo a la mujer, a la mujer que quiera trabajar, porque la mujer cuando asume el trabajo y se le da un apoyo, un impulso, se dispara, como se han disparado ustedes. La mujer tiene una capacidad de perseverancia, de disciplina, de creer en lo que hace, que es lo más importante. Le damos el apoyo de que nos haga jornadas como esta mensuales para nosotros poder llevar el producto a todos los hogares de este país. Primera propuesta que ha surgido en esta jornada, que se hagan jornadas mensuales en todos los estados del país con las mujeres, pero todas son mujeres. Aprobada, pues. Aprobada. Primera propuesta aprobada. Presidente, escúcheme. Aparte de estar en una mujer de la parroquia Sucre y estar en el CLAR, estoy, eh, de que me funcione y me fui para el CPT de Cargill. Fue abordado el 23 por el superintendente. Hay que explicar a la gente que nos ve en Cadena Nacional de Radio y Televisión que es un CPT. El CPT es el Consejo Productivo de los Trabajadores de la Empresa Cargill. ¿Y qué estás haciendo ahí? Soy por una mujer, está la de Juventud del partido, está la milicia y están tres trabajadores de la empresa. Fuimos abordados el 23 por la superintendencia de Precios Justos, Sunagro y el ministro de Alimentación. Se está llevando la harina de trigo directo a las panaderías, directo. Está todo marchando bien ahí, presidente. Para que ustedes vean cómo estamos construyendo un nuevo modelo. Eso es lo que los violentos y los guarimberos quieren destruir. Que no podamos consolidar el nuevo proceso económico productivo de la Venezuela potencia. No van a poder. Vamos a vencer. Y con la constituyente vamos a vencer aún más. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Aprobados. Gracias. Bueno, vamos hacia el SEC ahora. Saludos. Verdaderamente, fíjense, una parada apenas. Yo invito a toda Venezuela que venga esta primera esposo y mujer. Con todos los trabajadores, trabajadoras, empresas. Aquí están, miren, empresas de textiles, empresas productoras de comida, empresas de cacao, empresas de agricultura, productoras de alimentos. Ya vamos para allá. El alboroto del amor, de la alegría y del trabajo. Artesanía, dulces. Aquí tenemos producción de cacao, el mejor cacao del mundo. Y vamos. Bueno, un saludo a todas las procesadoras, productoras. Un saludo aquí, cacao de rí. Productoras de zapatos para niños, zapatos para mujeres. Aquí tenemos productoras de textiles para niños. Ah, marcas que surgen del esfuerzo, del esfuerzo y del trabajo. Mira qué belleza esta franela, ¿vale? Para ir para la playa. Orgullo venezolano. Orgullo venezolano, orgullo portugueseno. Agradecido primeramente de Dios por estar aquí. Agradecido de usted, de su equipo de trabajo, de la ministra de la mujer, que nos ha atendido muy bien a todas nosotras. De verdad, presidente, estamos con usted. Yo estoy con usted y todas las mujeres que están aquí estamos con usted. Y lo apoyamos. Y le pido a Dios que le dé mucha sabiduría para que usted siga guiándonos a nosotros los venezolanos, presidente. Todo mi apoyo. Amén. Dame un abrazo. Gracias. Que Dios te bendiga a ti también, a tu familia, a portuguesa y a toda nuestra patria. Que Dios nos bendiga y nos dé la victoria del amor. La victoria de la paz, que es la victoria de todos. La victoria de todas. Mira qué belleza. Mira estos arreglos, ¿vale? Ah, Silvia. Qué belleza, Dios mío. Mira, para las jóvenes, para las niñas, para las bebecitas. ¿Ustedes vienen de dónde? Vargas. Del estado Vargas, presidente. Mire, este buen gusto, esta belleza. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, se llama Creaciones UCEUTI. Lo estamos haciendo ahorita en Vargas y lo estamos vendiendo al mayor, al letar, para todos los estados. Bueno, todo el apoyo. Vargas 100% apoyándole a usted. 100%. 100%. Vargas siempre ha sido un estado chavista y se mantiene chavista. Que Dios los bendiga en Vargas, a todos. Que viva la Guaira, que viva Venezuela, que viva la mujer. Bueno, aquí tenemos también un kiosquito para tomarse un cafecito. Blanca, Silvia. Vamos directo hacia el set. ¿Dónde está el set? Saludos. Ya los visitamos, ya los voy a visitar a todos y a todas. Miren ese mujerero allá. Saludos a la mujer venezolana. Compromiso. Compromiso de amor. ¿Qué me tienen aquí? ¿Qué es esto? Acércate. ¿Qué me tienen por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan bello? Una agenda. Ábrela, que adentro está lo mejor. Aquí está la agenda, mira. Mira, qué belleza. Vale, mira esta agenda. Adentro está lo mejor. Esta va a ser mi agenda para la Asamblea Nacional Constituyente. Para llevar los temas, las propuestas, la comisión de la verdad, la constitucionalización de las misiones sociales. Miren, aquí está el regalito, la dedicatoria y es una belleza, es una verdad. Ahora la voy a mostrar en el set. ¿Cómo te llamas tú? Zaina Melián. Vengo del estado Nueva Esparta. Empecé en el 2002. Soy usuaria de hace 15 años de Ban Mujer y ahora he sido asumida por Soy Mujer. Bueno, yo vengo a hacer, mira Sol, yo vengo a hacer unos anuncios muy, muy importantes del Banco de la Mujer y su relanzamiento histórico. Pendiente las mujeres. Aquí me llevo mi agenda. Agenda tricolor. Agenda bolivariana. Agenda de paz. Aquí la llevo, Silvia, si me la guardas por allí y vamos llevando. Hola. Banfán, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Orgullo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo por aquí. Tienen pañales ecológicos. ¿Cómo es esto? Son pañales lavables, irreusables, ajustables al tamaño del bebé. Puedes ajustarla hasta dos tallas. Aquí tengo una muestra del pañal. Ellos son teleimpermeables, teleipoalergénicas, viene con sus barreras antiderrames y cada uno trae un absorbente, que es impermeable también por la parte de atrás. Esto es maravilloso. Yo nunca había visto esto. Todo hecho aquí. ¿Cómo te llamas tú? Margot Ibarra. ¿Qué edad tienes tú, Margot? 23 años. Para que ustedes vean, Margot en su juventud está creando para los niños de hoy y del futuro. Esto es maravilloso. Yo quisiera, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez, Rivas, Blanca, yo quisiera este proyecto especialmente tener más información para ver cuánto necesitamos invertir para que estos pañales puedan llegar a todos los claves. El clan maternal, a la familia, vale. Mira cómo uno va descubriendo en este andar, de este camino de la Venezuela productiva, en Soy Mujer, uno descubre soluciones. Margot, ¿a quién se le ocurrió esto? Surgió porque mi hija, desde que nació, se volvió alérgica a los pañales desechables, producto de los químicos que se salen al tener contacto con la orina. Y comenzamos a desarrollar esta idea. Ya tenemos tres años con este proyecto y lo hemos hecho cada vez mejor. El pañal lo ajusta. Ellos tienen unos botones y unas ligas en el que ajusta su tamaño, hasta dos tallas. Entonces te hacen un pañal que te dura hasta dos tallas, cosa que no hacen ni la PAMPER ni la JUBI. Ellos te hacen un pañal por talla. Nosotros te estamos haciendo un pañal que te dura hasta tres o cuatro tallas. Mejor imposible. Un aplauso a Margot y a la juventud productiva. ¿Me regalas uno? Bueno, te lo compro. Yo quiero llevarlo, Silvia, pero yo quiero hoy mismo tener conocimiento de esto. Y nos metemos intensamente a apoyar científica, tecnológica y financieramente este proyecto. Agradecerle también a la corporación, a Corpo Juventud, que desde hace tres años me han dado el empujón en mi emprendimiento. Totalmente agradecida con esta corporación que ayuda al emprendimiento de los jóvenes que tienen un proyecto. Te ayudan a impulsarlo. Felicito a la Corporación Venezolana de la Juventud Productora Corpo Juventud. Y a todas las instancias que apoyen a la juventud y a la mujer. Esto, mira, me deja a mí atónito. Feliz. Me motiva cada vez más. Yo me alimento espiritualmente de la fuerza creadora que tiene el pueblo venezolano. Me voy con fuerza cada vez más grande. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios las bendiga a ustedes, muchachas. La juventud. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo. Esta es la Venezuela del futuro que estamos construyendo en el presente. Saludos. Las zapatillas bellísimas. Por aquí saludos al Plan Cayapa. Saludos por aquí a Banco. Es exportadores por naturaleza. Por aquí me llaman para regalarme... Un maní, mi presidente. Somos una empresa nacida en revolución y creciendo en revolución. Nuestro lema de nuestra empresa es... Con Chave y Maduro, el maní está seguro. Tú te sabes la canción. Maní, manicero, maní, maní. Full. El maní además es muy bueno para la salud. Exactamente. Mire, aquí yo le entrego, mi presidente, un pequeño proyecto de mi pequeña empresa familiar. No, donde nosotros queremos exportar nuestro maní, ¿verdad? Nuestro merey venezolano, ¿verdad? Mira allá al frente, allá al frente. Ajá. Bancoes. Bancoes. Yo le entrego hoy mismo, almirante en jefa, este proyecto a Bancoes para que financie la exportación de este producto. Ya. Gracias, mi presidente. De una vez. De una vez. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿De dónde eres tú? Este, yo soy de Caracas. ¿De qué parte Caracas? Este, la parroquia Altagracia. Bueno, somos caraqueños los dos. Paraqueños, claro que sí. ¿De qué equipo de béisbol eres tú? No, me gusta mucho el béisbol. Ah, está bien. Bueno. No, pero sí, sí. Mi esposo es magallanero. Magallanero, yo soy caraquista, voy a mano a la mano. Ah, ¿todo bien? Bueno, lo felicito, vale. De verdad, Miguel. ¿Todo esto? Todo esto. Bueno, gracias, vale. Me voy regalado. Le saluda la doctora Mari. Ah, ¿tú conoces a Mari? Sí, siempre le damos su amanecer. Bueno, que Dios lo bendiga. Una foto aquí, un selfie aquí. Véngase para acá. ¿Cómo te llamas tú? Gregory. Con Chávez Maduro, el maní de tres segundos. ¿Tú no te sabes, manicero, tampoco? Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo. Maní, manicero, maní, maní. Cacerita, no te cuestes a dormir sin comerte tu cuchucho de maní. ¡Pam, pam, 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 pam. Dios los bendiga, pues. Para adelante. Si me ayudan aquí los equipos, por favor. Una ayudita, por favor. Una ayudita. Tienes que tener las manos libres para ayudar. Venga para acá, pues. ¿Cómo es que te llamas tú? Madeleine. 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 Gracias, pues. Que Dios los bendiga. Mucha alegría por toda esta fuerza productiva. Sen Camer. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Tú sí eres alta, mujer. Altísima, como de dos metros. Banco del Tesoro. Felicidades al Banco del Tesoro. Que Dios los bendiga. Saludos por allá a ese mujerero. Seguimos hoy. Primer aniversario del Plan de Financiamiento para la Agenda Económica Bolivariana. Soy Mujer. Caucho. Saludos. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir avanzando. Mira, aquí tenemos un mercadito. Mira. Un mercadito en un segundo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Aquí seguimos. Soy Mujer. Vamos llegando al set principal de Soy Mujer. Aquí tenemos a estas mujeres. Mira. Trabajadoras. Saludos solidarios. Saludos solidarios. Tu político, tu económico, tu poeta, tu pintor, tu amigo constructor, dejemos de pensar solo en el bien material. Mira a los niños de hoy, mira en tu corazón y dónde está, y dónde está, de dónde somos, por qué no bajar las almas y estrechar las manos hoy. ¿Y dónde está, de dónde somos, por qué no bajar las almas y estrechar las manos hoy? ¿Y dónde está? Señor presidente, este es un regalo de las mujeres, es un regalo, es una canción por la paz y por la vida. Mujer defensora por la patria hay que luchar, y todos juntos por la paz y en revolución vamos a trabajar, dejemos de pensar solo en el bien material. Material, mira a los niños de hoy, mira en tu corazón y dónde está, y dónde está, de dónde somos, por qué no bajar las almas y estrechar las manos hoy. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paz? ¿Y dónde están los corazones de esta humanidad? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paz? ¿Y dónde están los corazones de esta humanidad? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde? Por la vida y por la paz. ¿Y dónde está el amor? Vamos a dar un aplauso a esta juventud, poetas, trovadores, compositores, cantantes, muy hermosos. Toda la armonía, la melodía, la voz y sobre todo el sentimiento de esta canción, ¿dónde están? Aquí me regalaron una gorra, aquí me regalaron una gorra, ¿qué les parece esta gorra? Banco de la mujer, Ban Mujer, en su nueva etapa. Impresionante, de verdad, la felicito, mujeres. Quiero felicitar a Zulay Aguirre, madre de nuestro mártir, Robert Serra, a quien hace un año, un día como hoy exactamente, designé jefa del programa de financiamiento de la economía popular de la mujer, soy mujer. ¡Felicidades! A nuestra ministra Blanca Ecaut. ¡Ese apellido de dónde es Blanca? De Holanda. De Holanda. A igual que Maduro. Porque ustedes se ríen, ¿vale? El apellido Maduro viene de Holanda. Los Maduros son parte de los judíos sefardíes que fueron expulsados de Portugal y de España. Fueron a Holanda, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, y luego vinieron a Curazao y Aruba. Y de Curazao y Aruba, a principios del siglo XIX, pasaron para Falcón, Lara, Zulia. De ahí vienen mis ancestros. Yo tengo ancestros judíos, cristianos, africanos e indígenas. Somos la mezcla perfecta, el mestizaje perfecto para hacer la revolución humana. Bueno, te quiero saludar también a la compañera Silvia Flores Silita. Y saludar a la presidenta del Banco de la Mujer, Janet Vicuña. Janet, una gran tarea para expandirle los caminos, multiplicar la capacidad. ¡Victoria comunal! ¡Victoria comunal! ¡Victoria comunal! Desde aquí nuestros recuerdos eternos a la profesora Nora Castañeda, maestra del feminismo revolucionario y socialista de Venezuela. ¡Que viva Nora Castañeda! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡No la vive! ¡La lucha sigue! ¡No la vive! ¡La lucha sigue! ¡No la vive! ¡La lucha sigue! Bueno compañero, hemos visto apenas lo que hoy en la inauguración de esta exposición Soy Mujer es una muestra de arranque de las grandes potencialidades. No dejo de decir lo sorprendido que he quedado con los proyectos que he visto y lo sorprendido de esta mujer, Margot, 24 años, que con su ingenio creó un pañal desechable, multiuso, recambiable y adaptable. Porque, pienso yo, porque ella fue capaz de crear esto, primero, como mujer madre, descubrió que su niña tenía una reacción alérgica, ¿verdad? y empezó a crear, ¿cómo hago para que mi niña tenga su pañal desechable, su pañal, chacho, su pañal desechable, su pañal desechable, chacho, aparente. Tuviera su pañal desechable, pero además, recargable, para que no los estén robando en la calle los bachaqueros y los especuladores. Pero además, adaptable al crecimiento del niño o la niña. ¿Cómo se llama eso? Genio, genial. Y ese genio viene del amor, de la bondad, de la capacidad de dar, de crear de la mujer venezolana. Por eso es que el socialismo tiene que ser el futuro de la humanidad. Inventar soluciones pensando en la satisfacción humana y no en el negocio. Aquí está, miren. Yo le voy a meter atención especial. Yo les pido que... Mira, nos está pegando un viento fuerte en la espalda. Yo creo que era un aire acondicionado prendido. Miren. Almirante en jefa. Ramón Lobo está aquí, vicepresidente de Economía. Gladys Requena, viceministra de la Suprema Felicidad Social. Ella siempre anda alegre. Miguel Ángelo Pérez Zabat, presidente del Banco Bicentenario del Pueblo. Yo los encargo a ustedes con la almirante en jefa de mantenerme informado de este proyecto. Porque yo quiero invertir en este proyecto para buscar una solución definitiva a la especulación de los pañales desechables que necesitan nuestras mujeres y nuestros niños. Y yo quiero incorporar esto al CLAT maternal. Ir liberándonos. Nos vamos liberando de la especulación, de la economía criminal, de la economía guarimbera, de la guerra económica. Nos vamos liberando de ellos. Ellos que se queden con su especulación. Y nosotros vamos resolviendo y solucionando todos los asuntos de la vida diaria para que nuestro pueblo tenga la mayor calidad de vida y la máxima felicidad social. Soy mujer. Correcto. Lo que me dice Blanquita. Los pañales desechables contaminan en todos los sentidos. Generan alergias y contaminan la naturaleza. Y estos se reciclan. Solución perfecta. Hecha por quién? Por una mujer joven de Venezuela. Soy mujer. Bueno, aquí me regalaron esta bolsita bien bonita con mi libreta de apuntes. Venezuela, mujer productiva. Y con una franela bien bonita. Vamos a ver si me la puedo poner aquí mismo. Venezuela, mujer productiva. Ustedes son... Son, son. Bueno, son muy alegres. Es correcto. Fíjense ustedes. Es muy importante que el programa Soy Mujer ya tenga un año en su funcionamiento. ¿Verdad? Este programa nació hace un año al calor de una batalla contra la guerra económica. Hace un año nació Soy Mujer y nació Soy Mujer y nació Soy Mujer. Pásame los puntos de cuenta, por favor. Nació Soy Mujer y Soy Mujer. Y al calor del programa Soy Mujer, podemos decir que se han invertido más de 10 mil millones de bolívares en más de 6 mil proyectos y emprendimientos productivos de mujeres de Venezuela. Yo quisiera que la coordinadora nacional del programa Soy Mujer, Zulay Aguirre, nos pudiera hacer un resumen del trabajo hecho durante un año. Zulay, por favor. Sí, presidente, como usted bien lo decía, nosotros en un año hemos logrado tantas cosas hermosas y que este programa, igual que el programa Soy Mujer, nació en un tiempo que, bueno, que apostaban que la mujer fue la más agredida en toda esta guerra económica y nosotras pudimos salir de ella creciendo. Pero sabíamos que no podíamos hacerlo solas porque no, solas no puede nadie, solo juntos podemos hacer los sueños de cada mujer, de cada hombre realidad en este tiempo de revolución. Y por eso yo, desde un año de este programa tan hermoso que estamos compartiendo con el país, debo decirle que nosotros hemos hecho 62 mil, hemos atendido 62 mil mujeres en talleres, en asamblea, en online, en la búsqueda, presidente. Y como nosotros le pusimos el nombre del Tócame, de ir a tocar a esa mujer que no la dejamos sola en compañía de la banca pública, del Banco de Tesoro, Banco Bicentenario, el INSEE. Y hemos hecho un trabajo tan hermoso de buscar a esa mujer, de decirle que no está sola, que tiene una maquinita apagada y que nosotras vamos a prender esos motores. De agradecerle y desde aquí regreso a felicitar a nuestra viceministra que en ese tiempo nos acompañó tan grande como lo es nuestra amiga y camarada Gladys Requena. Bueno, presidente, nosotros tenemos más de 15 mil asambleas, más de 15 mil visitas que hemos hecho en el CED, que yo le digo el Tócame. Y como usted vio esos pañales tan hermosos y por eso es que nosotros no tenemos que ir a la calle Guarimbá. Nosotros producimos, elaboramos, inventamos y mire, esa es una innovación grandísima que han hecho las mujeres, igual que los artículos de limpieza que han sido novedosos. Hemos, junto al INSEE, hemos creado un código porque solo las grandes empresas tenían las marcas de jabones. Y junto con el INSEE hemos hecho el código para que las mujeres elaboraran todos sus productos de limpieza y esos jabones, que hoy por hoy toda nuestra casa está un jabón artesanal. Está una mujer que produce, está una mujer que elabora. Igual que tenemos los dulces criollos, tenemos textil, tenemos las mujeres que hacen las herramientas para que otras tengan el terreno y ellas hagan la tierra. Presidente, ha sido una experiencia muy hermosa, no tan solo para nosotros como ministerio y en lo personal como coordinadora del programa Soy Mujer. No, ha sido una experiencia para la mujer, para el hogar, para la familia, porque este programa llega a la familia venezolana, llega más allá de la mujer que es el bastión, llega al hijo, al esposo. Y todos ahí nos convertimos en una empresa pequeñita, pero un sueño grande y que vamos a seguir creciendo, porque esto es lo que tenemos que hacer de hoy en adelante. Nosotras no nos rendimos, nosotras queremos seguir batallando, queremos seguir trabajando y por eso es esto. Y yo cuando lo veía que usted caminaba por todo eso, es tan hermoso, a uno se le tiembla la voz porque uno dice, presidente, misión cumplida. Presidente, estas son las mujeres que están aquí, estas son las mujeres que defienden la revolución, estas son las mujeres que quieren defender su patria, que en vez de ir a tirar piedra, presidente, agarran una máquina de coser, agarran un batidor para hacer torta, agarran un trillo para trillar la tierra. Y esto, un molino de maíz, hemos aprendido, presidente, junto a ella, cómo hacer la harina, cómo hacer la harina de yuca, cómo aprendemos junto a ella, cómo criar las gallinas ponedoras, para que todo eso sea parte de nuestro hogar, nuestra familia. Y que no crean que aquí no cabe una bota gringa. Aquí nosotras, las mujeres venezolanas, defendemos la revolución porque trabajamos con nuestras manos, que es lo único que tenemos para abrazar nuestros hijos, para calentar nuestra vida, para seguir luchando por todo esto que nos dejó Chávez. Y por eso, presidente, agradecida de todo este sueño tan hermoso que lo compartimos hoy con usted. Es un logro, y le quiero decir algo, es un logro porque es nuestra primera vez en Venezuela que tenemos una Expo que es nuestra, una Expo Mujer Productiva. Mujer, 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 Mujer. La harina, ¿dónde está? ¿Dónde la logramos? El textil, la tela, eso es un seguimiento que le venimos haciendo a nuestras mujeres, y por eso es que ellas no han apagado las máquinas, ni las van a apagar, porque estamos trabajando de la mano, juntos. El Banco Bicentenario no hubiese podido solo, el Banco del Tesoro no hubiese podido solo, el INSEE no hubiese podido solo. Somos todos, porque así es que somos, como usted dice, cuando digo soy, digo somos todos, juntos. Entonces así es que tenemos que trabajar, presidente, juntos, y juntos vamos a lograr que nuestro país avance, de que nuestro país le digamos cada día al mundo, que no crean que este país está solo. Nosotros hemos aguantado, nosotros hemos aguantado la guerra económica, nosotros las mujeres hemos aguantado el terrorismo, pero no lo vamos a hacer igual, no. Vamos a pedir por la paz, trabajamos por la paz, por el amor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, y así lo vamos a seguir haciendo, señor presidente. Gracias. Qué fuerza, qué fuerza la voz de esta mujer, y el mensaje auténtico que nos transmite. Zulay, Zulay, Zulay es un ejemplo para nosotros. Zulay, Zulay. El canto, esta canción es perfecta para Zulay, yo no me quedo en la casa. Más nada, yo les decía que escuchar a Zulay nos llena de una gran energía, porque saben ustedes que esta mujer que nos habla con esta fuerza, esta convicción, con esta sonrisa que nos regala de fe y de esperanza, es la madre de nuestro mártir Robert Serra. Y le tocó a ella tomar la bandera de su hijo, Robert Serra fue asesinado por los mismos que han llamado a Guarimba. Lo fueron a buscar, lo asesinaron y querían fabricar un falso positivo y decir que lo había matado quien sabe quién. Pero en la investigación descubrimos todas las pruebas que quedaron grabadas, capturamos a todos los asesinos, autores materiales y a uno de los autores intelectuales. Todos confesaron su crimen, si no nos hubieran dicho que era mentira, que era cosa de lampa, ¿verdad? Y esta mujer, como madre de Robert, secó sus lágrimas y no salió a la calle a llamar a la venganza o el odio, no. Salió a decir, hay que continuar por el camino del amor y de la paz, construyendo una patria para todos. Zulay, eres un ejemplo para mí, Zulay. ¡Estas consignas no las conocía! Y ese es el llamado que yo le quiero hacer a la Venezuela entera. Tomemos el ejemplo de cómo el amor y el trabajo cura las heridas del dolor y nos permite avanzar en la justicia y en la construcción de nuestro país. Por eso yo hace un año pensé muy bien, ¿a quién pongo al frente del proyecto Soy Mujer? Y dije, ¿a quién puedo poner al frente del proyecto Soy Mujer? No es economista, no es experta financiera, es una ama de casa que tiene el amor suficiente para tener el éxito al frente del programa Soy Mujer. Y hoy te puedo decir, misión cumplida. Y ahora vienen nuevas tareas. Zulay, 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 Zulay. Te felicito y sigue para adelante. Un año de aprendizaje, dice Zulay. Un año de construcción. Y tiene que sentirse orgullosa de ver en esta Expo Mujer los resultados de su trabajo. Ver cómo hay jóvenes produciendo pañales, jabones, champú, zapatos, pantalones, camisas, gorras, papas, cebolla, huevos, pollo, queso. Y yo quiero decirles a ustedes, le acabo de dar la orden a la ministra, Blanquecao. Creo que la experiencia de 17 años del Banco de la Mujer y la experiencia de un año en el programa Soy Mujer nos permite avanzar en la toma de algunas decisiones que quiero anunciar. La primera de todas, lo que voy a decir es una orden de fiel cumplimiento. Yo quiero que a través del carné de la patria busquemos 200 mil mujeres que quieran sumarse al programa Soy Mujer para darle sus créditos productivos en los próximos meses. 200 mil nuevos créditos productivos seleccionados en el carné de la patria. Es lo primero. Es un gran salto. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes, compañeros. Presidenta del Banco de la Mujer. Blanca Cao. Zulay Aguirre. Presidentes. Aquí está el presidente del Banco Bicentenario. Está el presidente del Fondo de Garantías Recíprocas para Peña, Esqueña y Mediana Industria. Orlando Becerra. Está la presidenta del Banco del Tesoro, ¿verdad? Eneida Laya. Bueno, es una meta grande, sí, pero hay que pensar en grande, hay que soñar en grande y con la revolución hay que hacer las cosas en grande, no quedarnos en lo pequeño. Hay que dar un salto gigantesco. 200 mil hogares, 200 mil mujeres que ya tenemos inscritas en el carné de la patria, que reciban sus talleres en el INSEE, que reciban su preparación y reciban su crédito para que tengan su empresa, su comercio, su emprendimiento productivo. Y liberarlas de la pobreza, de la dependencia, de la necesidad. ¿Cuánto cambia, verdad, una familia y una mujer cuando ya tiene su emprendimiento? Se le iluminan los ojos, le entra ánimo en la vida, le transmite a los hijos es puro amor, pura energía. Y después en el resultado de su trabajo, ve realizado su capacidad de hacer. Se le eleva el autoestima. Necesitamos un país de mujeres con una autoestima por los cielos, con una autoconfianza propia, verdadera, certera. Eso es lo que queremos, eso es lo que soñamos. Y yo les puedo decir algo. Pérez Abad y Ramón Lobo, ¿saben qué es así? Yo tengo los recursos ya para financiar 200.000 proyectos nuevos del CARDE de la Patria, del Banco de la Mujer y de Soy Mujer. Tengo ya los recursos para avanzar. ¡Victoria, victoria, victoria popular en la nación! El mejor dinero invertido en Venezuela es el que se invierte en proyectos de emprendedores y emprendedoras y particularmente en empresas dirigidas por mujeres. Ese es el dinero que se convierte en producto, en resultado, en crecimiento económico. Ese es el mejor dinero a invertir. En segundo lugar, perdón, en tercer lugar, porque el primer anuncio fue el que hicimos allá con las mujeres, que es realizar, así debe ser, eso se llama ronda de negocios, que son la realización de las expoferias cada mes en todas las regiones del país para compartir la producción. En tercer lugar, el ministro Ramón Lobo, vicepresidente de Economía, me propone, me propone la publicación y aprobación de un decreto en el que se instruye y ordena a la banca pública destinar el 45% de sus carteras crediticias a proyectos de mujeres u organizaciones en que participen mujeres con iniciativa productiva aprobada. 45% de las carteras crediticias de la banca pública. Aparir se ha dicho, compadre. Esto es justicia, porque cambia las reglas de juego. Esto es lo que llaman la discriminación positiva, ¿verdad? ¿Qué es ponerle la lupa y decir, este proyecto tiene mujer? No tiene, que se incorpore la mujer, sino no te dieron los reales. ¿Ah? Aprobado. Así que se gobierna, así, 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 así que se gobierna, así, 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 así que se gobierna. ¡Aprobado, ya vamos! Gracias, mujer. ¡Gracias! Igualmente, la ministra Blanca Rosa Ecaut Gómez. Blanca Rosa Ecaut Gómez me propone para el relanzamiento del Banco de la Mujer su fortalecimiento en esta nueva etapa de la mano de la banca pública y tomando la fuerza y el liderazgo de los logros del programa crediticio Soy Mujer la aprobación de recursos por el orden de los 15.419 millones de bolívares para garantizar el relanzamiento y financiamiento de proyectos del Banco de la Mujer Ban Mujer. ¡Aprobado! 15.419 millones de bolívares directo para las mujeres, pues. Arrancamos el plan Carnet de la Patria Mujer Carnet de la Patria Mujer porque estamos, vamos a llegar muy pronto fíjense ustedes lo estaba hablando con Blanca Rosa Ecaut Gómez estamos llegando a un millón de mujeres y hogares de la patria un millón no es concha de ajo es un esfuerzo financiero público inmenso, gigantesco pero además es un inmenso esfuerzo físico político, organizativo atender un millón de mujeres y convertir la gran misión Hogares de la Patria en un poderoso movimiento sociocultural socioeconómico, sociopolítico de la mujer movilizada no es la mujer esperando su tarjeta no tomar el ejemplo del movimiento de mujeres madres del barrio exitoso movimiento creado por el comandante Chávez ahora vamos entonces un millón de mujeres y hogares ¿verdad? en Hogares de la Patria y vamos a 200 mil mujeres en el programa Soy Mujer quiere decir un millón 200 mil mujeres atendidas apoyadas abrazadas acompañadas por la revolución aprobado vamos uno, dos, tres en cuarto lugar muy importante para lo que acabo de decir me están proponiendo que apruebe las bases organizativas estructurales y financieras para la creación de la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Mujer Escuela de Formación en Valores de la Mujer y el Liderazgo de la Mujer aprobado aprobado aquí se dice inauguración de la escuela a través de una actividad formativa en la semana del 10 de julio quiero participar en la inauguración de esta Escuela Argelia Laya aprobado en cuarto lugar excelente fíjense que esta escuela es muy importante para el proceso popular constituyente y quiero conversar con ustedes de esto esta escuela es muy importante para el poder y el proceso popular constituyente y vamos a hablar lo que quiero hablar quiero la máxima atención de ustedes y de todo el país hace unos minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral doctora Tibisay Lucena informó hoy jueves 25 de mayo que el cronograma de convocatoria para las elecciones de la Asamblea Nacional constituyente ya está avanzado y en ese sentido informó que las inscripciones para candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional constituyente se efectuarán el próximo miércoles 31 de mayo y el próximo jueves primero de junio todos aquellos que vayan a ser postulados o postuladas como candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional constituyente tendrán que llenar los formatos legales aportados por el Consejo Nacional Electoral a través de la página web y del sistema de internet que va a disponer para esa inscripción igualmente el CNE va a disponer de las juntas electorales para aquellos que quieran ir a consignar sus documentos yo les pido mujeres ustedes saben que la Asamblea Nacional constituyente va a ser por postulación de iniciativa propia no son los partidos políticos los que postulan son los ciudadanos la ciudadana es una constituyente ciudadana social popular feminista obrera comunal una constituyente del siglo XXI revolucionaria entonces fíjense ustedes yo le dije a la ministra yo quiero que este sábado y domingo lo hablé con el compañero Diosdado Cabello sábado y domingo las mujeres los obreros los trabajadores los campesinos los empresarios las personas con alguna discapacidad la juventud los estudiantes todos los sectores sociales los consejos comunales las comunas los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP las VCH los CLP todas las fuerzas sociales y políticas del pueblo venezolano sábado y domingo hagan sus asambleas de postulación de candidatos y candidatas a la asamblea nacional constituyente las mujeres las mujeres se van a postular a la constituyente yo quiero fíjense como es ciudadana no pudimos colocar en las bases comerciales el 50-50 ustedes saben que es el 50-50 50-50 si a mi me preguntaran y yo tuviera una varita mágica y yo pudiera determinar la composición de la asamblea nacional constituyente con una varita mágica como dice la derecha que yo tengo yo diría 60-40 colocaría 60% de mujeres allí ¿están de acuerdo? bueno blanca una mujer movimientos feministas del país ha llegado la hora de prepararse para postular las lideresas de toda la patria a la asamblea nacional constituyente el próximo miércoles 31 de mayo y jueves primero de junio y además ¡Gracias! entonces compatriotas que suenen los tambores de la paz que suenen los tambores de la constituyente y ustedes desde ya vayan trabajando mujeres de la patria a detalle todo lo que tiene que ver con las propuestas que va a llevar los movimientos populares feministas de mujeres a la asamblea nacional constituyente para democratizar el crédito constitucionalizar la obligatoriedad de los créditos a los emprendimientos de mujeres constitucionalizar la gran misión hogares de la patria constitucionalizar la visión del parto humano ¿cuántas cosas Gladys requena Blanca Ecaut Gómez Silvia Flores ¿cuántas cosas podemos hacer en la constituyente? yo me voy a atrever a entregarle en sus manos una encomienda yo le dije a la juventud que yo quiero un capítulo especial de los derechos de la juventud venezolana para el siglo 21 en la nueva constitución un capítulo solo de la juventud y yo me atrevo a proponer desde ya un capítulo de la vida el desarrollo y los derechos de la mujer en la nueva constitución marcar la constitución con la fuerza del derecho y de la vida de la mujer venezolana ¿están de acuerdo? aprobado pues se los encomiendo a ustedes mujeres en sus manos bueno ampliar se trata aquí está la pionera que la escribimos con nuestras manos que la defendimos con nuestras vidas y que la hemos cumplido en un 80% o más y la pionera la pionera va a ser consolidada ampliada mejorada perfeccionada como quiso nuestro comandante Hugo Chávez pero además la asamblea nacional constituyente es el único camino para un gran diálogo de paz yo le firmé ayer y fue publicado en Gaceta Oficial hoy a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez la ampliación de las funciones de la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas el perdón y la unificación de Venezuela esa comisión la instalamos hace más de un año y tiene la tarea atención Venezuela la comisión de la verdad esta comisión de la verdad tiene la tarea de investigar hacer justicia reparar a las víctimas desde 1999 hasta el 2017 las víctimas de los golpes de estado de las guarimbas de los ataques violentos del terrorismo ya ha avanzado bastante la comisión para establecer propuestas de justicia reparación de víctimas y perdón hasta el año 2014 pero yo creí necesario ampliarle las funciones hasta el 2017 ¿para qué? para que la comisión de la verdad le entregue a la asamblea nacional constituyente todo su trabajo y lo primero que le voy a proponer a la asamblea constituyente que con todo su poder plenipotenciario la asamblea nacional constituyente nombre una poderosa comisión por la verdad constituyente por la justicia por la unificación de Venezuela por la reparación de las víctimas va a ser el gran aporte de la constituyente porque yo les voy a decir una comisión por la verdad constituyente nadie se puede negar a participar porque es plenipotenciaria puede basarse rápidamente en una ley de carácter constitucional que puede emitir la constituyente para ustedes saben desnudar ante la vida del país ante la historia del país todo lo que ha pasado en el 99 en los golpes del 2001 2002 2003 2004 en las guarimbas del 2004 en los golpes de estado del 2013 2014 2015 y en la arremetida violenta criminal de este año 2017 que se sepa la verdad toda la verdad se repare a las víctimas a todas las víctimas se acabe con la impunidad sabemos de la impunidad verdad nos duele la impunidad verdad así que de verdad yo tengo una fe total y absoluta y sé que con la bendición de nuestro Dios creador la asamblea nacional constituyente se va a instalar y con la comisión de la verdad va a permitir unificar a Venezuela a través de la justicia 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 por eso es que la comisión de la verdad con el poder constituyente me imagínense ustedes el poder constituyente lo puede todo está por encima de todos los poderes constituidos lo puede todo yo quiero la paz a través de la justicia la única paz que podemos aspirar es a través de la justicia del respeto a la constitución a las leyes al derecho ajeno al derecho social a la vida tranquila el derecho a la vida el derecho a la propiedad yo quiero hacer un pase al estado Zulia en el marco en el marco de este día del primer aniversario de Soy Mujer el día de ayer en el estado Zulia ocurrió un hecho gravísimo entre muchos otros que es que un grupo de una banda criminal de la MUT una banda de guarimberos incendiarios terrorista atacaron la sede del ministerio del poder popular para la vivienda quemaron sus cuatro pisos quemaron proyectos de vivienda que ya estaban listos con su maqueta con sus cálculos de ingeniería quemaron las bases de datos en las computadoras y la base de los archivos de todos los usuarios que han solicitado vivienda en el Zulia ahí llegaron a quemarla en un golpe de mano en un golpe paramilitar ahí están los criminales ya están identificados y los vamos a capturar en las próximas horas y Venezuela exige justicia una condena firme a los violentos a los terroristas una condena al terrorismo yo les pregunto a ustedes mujeres ¿cómo se puede llamar esto? ¿oposición? ¿democracia? ¿protesta? ¿manifestación pacífica? ¿cómo se llama esto? terrorismo ahí están los terroristas y los responsables de este terrorismo tienen nombre y apellido Julio Borges claro él manda a quemar y se va de vacaciones a República Dominicana está de vacaciones en las playas de Punta Cana hoy se va de vacaciones Julio Borges para Europa mientras manda incendiar Venezuela ¿cómo se llama eso? cobardía por eso tenemos que avanzar y ganar la paz a través de la Asamblea Nacional constituyente ganar la constituyente ganar la paz por eso yo les digo algo mujeres mujeres con nosotros no van a poder tengan la seguridad ya los estamos derrotando y más temprano que tarde una vez más los vamos a derrotar a los violentos a los guarimberos yo digo como dice el pueblo voto sí balas no 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 constituyente sí guarimba no constituyente sí guarimba no constituyente sí guarimba no esa es la decisión que hay que tomar fíjense lo que hicieron en Caracas hoy recibí un informe y mandé al ministro Molina hoy en horas de la madrugada atacaron destruyeron tres puentes que comunican la autopista que va hacia el este de la ciudad de Caracas con Bellomonte y las Mercedes atacaron las bases me dicen unos investigadores antiexplosivistas que fueron y encontraron señas de que estaban tratando de colocar unos cartuchos para volar los puentes y dejaron inservibles los tres puentes ¿quién construyó esos puentes? nosotros ¿quién inauguró esos puentes? la revolución para facilitar la vida para bajar el tráfico los tránsitos para bajar las colas para facilitar la entrada y salida de las autopistas aquí en el país entero destruyeron tres puentes porque le da la gana por impotencia por desesperación por odio porque los hizo la revolución ¿cómo se llama eso? fascismo yo he ordenado hacer una evaluación informar al país en cadena nacional sobre los resultados de este sabotaje a estos tres puentes y bueno los puentes quedarán inhabilitados hasta que podamos restablecer la paz en el este de Caracas y reconstruir los puentes para los ciudadanos y las ciudadanas del este de Caracas lo lamento mucho que suenen los tambores de la verdad de la paz y de la vida de la constituyente es una tremenda batalla de todos los días contra el terrorismo el fascismo el odio ¿qué podrá más? ¿el odio la violencia el fascismo o el amor a la patria o el amor a la vida o el amor al pueblo ¿qué podrá más? ¿qué podrá más? ¿la contrarrevolución burguesa fascista o la revolución bolivariana del pueblo venezolano? ¿qué podrá más? ¿la violencia o la constituyente? ¿la guarimba o la constituyente? bueno mujeres espero verlas a ustedes como candidatas en la calle y muy pronto espero que seguramente como candidatas electas de la asamblea nacional constituyente aprobado bueno ahí en el Zulia estamos conectados con el Zulia porque tengo buenas noticias para el Zulia habrán quemado el ministerio pero no van a detener la obra de la revolución de la gran misión vivienda venezuela voy a darle un pase al ministro Manuel Quevedo para proceder a entregar las viviendas de jueves de vivienda en el estado Zulia seguimos construyendo adelante ministro muy buenas tardes mi comandante en jefe y muy buenas tardes a toda Venezuela desde el estado Zulia desde el barrio Los Andes en el municipio de Maracaibo seguimos avanzando con la gran misión vivienda venezuela vamos a entregar unas sustituciones de rancho por vivienda digna son 80 solamente en este barrio hoy estamos entregando 20 hermosas viviendas en todo el país tenemos el reporte 1825 no nos va a detener nada mi comandante jefe estamos llegando a una meta histórica 1.617.205 viviendas que hoy se constituyen hogares de la parte hemos estado en asamblea y hoy nos desplegamos en el estado Zulia con nuestro gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas desde las 6 de la mañana es doloroso el recorrido que hemos hecho siguiendo sus instrucciones con los trabajadores con las trabajadoras de la dirección ministerial más de 100 padres y madres de familia que nos esperaron en las puertas de la dirección ministerial bueno diciéndonos aquí estamos con ustedes nosotros seguimos con la revolución bolivariana ya tenemos ya datos que las mismos los mismos vecinos gente que estaba en el sector los han identificado estas células terroristas y sus integrantes se hacen llamar los guerreros a través de un procedimiento de una incursión selectiva se fueron contra toda su maldad con un edificio que lo han devastado son pérdidas que superan los 10 mil millones de bolívares arrasaron con el plan de desarrollo urbano del estado Zulia con planes estratégicos de aceleración del año 2017 es doloroso realmente doloroso hemos hecho un recorrido y ha sido conmovedor ver allí familias que están inscritas en un censo de 320 mil familias mi comandante jefe que teníamos allí con todos sus datos familias que están esperando su vivienda ayudas de remodelación es conmovedor que la derecha esta ultraderecha violenta apoya este tipo de situaciones y tal vez ha sido coincidencia pero luego de los anuncios que ha hecho la fiscalía del ministerio público hemos visto el resurgir de estas células terroristas que vienen con muchísima más fuerza nosotros confiamos en las instituciones y hemos hecho llegar a todas las instancias de la fiscalía del ministerio público las 11 denuncias de 11 ataques selectivos que ya han hecho sobre la gran misión vivienda y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor pero nosotros nosotros en este momento vamos a comenzar caminando y vamos a entregar esta vivienda hermosa a nosotros no nos va a detener nadie en la revolución bolivariana el señor gobernador ha estado reunido con los sectores activos productivos del estado zulia 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 hemos hecho un recorrido además con el estado mayor y yo quisiera que nuestro gobernador francisco javier áreas cárdenas dé también el parte porque el estado zulia es uno de los estados que va a la vanguardia de la entrega de vivienda cercano a las 175 mil viviendas y vamos a seguir avanzando que nadie tenga duda que en venezuela la gran misión vivienda venezuela va a llegar a las 3 millones de habitantes de hogares son 3 millones de vivienda que nosotros vamos a construir y 3 millones de hogares a través de la gran misión barrio Nuevo Hora Tricolor así que esto nos llena nos conmueve pero nos llena de fuerza nuestro gobernador para que nos dé el parte y el día de hoy ha sido productivo no solo acá en el barrio Los Andes el compartir con la familia el dolor pero en este dolor los revolucionarios estamos unidos y vamos a seguir avanzando mi coronel gracias hermano siempre decimos el agradecimiento presidente el agradecimiento con usted con su confianza su amor que es el mismo amor que tuvo siempre el comandante Chávez por el Zulia esa predilección que no excluye a los demás pero que aprecia este estado y esta gente trabajadora y buena hemos estado dando esta batalla anteayer conversábamos ante noche conversábamos vino gente del Táchira de Colombia vino gente de Mérida y asaltaron uno de los pueblos productivos más importantes de Venezuela la dehesa decimos nosotros Santa Bárbara del Zulia solo hay tierras tan buenas como la de Santa Bárbara en la tierra prometida entre el Tigris y el Éufrates allá en la Mesopotamia de verdad presidente que vengo de una conversación se lo informé a usted con los con la asociación de comerciantes del Zulia supermercados y comerciantes y vinieron los del sur del lago les di la palabra que usted me había enviado a través del vicepresidente ejecutivo de que van a tener el apoyo del gobierno bolivariano que en las próximas horas va a estar aquí el equipo técnico del Banco de Venezuela para atender los requerimientos para que vuelvan a levantarse los 11 negocios que fueron afectados por los guarimberos en el sur del lago de Maracaibo y todos ellos presidente hermano ministro con una expresión desconcertada de esto que está haciendo la derecha destruyendo lo público y destruyendo lo privado no que quieren gobernar no quieren gobernar quieren destruir quieren acabar con todo realmente presidente hermano ha sido la misión vivienda la gran misión vivienda de Venezuela una punta de lanza para el trabajo constructivo igual que barrio nuevo barrio tricolor cerca lo dice usted ministro de 175 mil casas viviendas entregadas en el Zulia hoy estamos entregando en el Zulia 80 viviendas dentro del jueves de vivienda y en este espacio donde estamos aquí hechas por Insubi los equipos que trabajan de la gobernación de la mano con el gobierno nacional 20 viviendas en barrio Los Andes presidente cuente con el Zulia cuente con todos los hombres y mujeres de la tierra de Rafael Urdaneta de la tierra del yo digo el mejor soldado sin desmejorar al mariscal de Ayacucho del ejército libertador de Simón Bolívar que su fuerza que su espada que su energía nos sirva para derrotar la guarimba para derrotar la destrucción y para que triunfe la paz con su conducción ellos tienen cerca todas las posibilidades de las elecciones la más cercana a la constituyente lo decíamos a los hermanos en el taller hace un momento tienen la elección de gobernadores ya con un plazo quieren quemar el palacio de gobierno presidente yo le exigía hoy la declaración que hicimos porque uno de los muchachos que murió anoche bueno uno que murió anoche es con una metra presidente una metra de vidrio que disparan ellos mismos contra la guardia nacional lo que no cuentan es con que esparrama y que no va solo hacia el guardia sino que puede herir al que está al lado que es un arma primaria primitiva pero destructora que en paz descanse ese muchacho que en paz descanse y nuestro sentimiento a su familia pero lo que están haciendo allí el pueblo lo reconoce y lo rechaza y los tribunales la justicia tiene que operar contra esto nosotros seguimos construyendo presidente hermano nosotros seguimos trabajando en el legado de Chávez y de la mano con usted y con esta familia hermano ministro bueno y la recuperación de la data nos desbastaron los que la data de este plan tan hermoso el plan de los sistemas constructivos para las comunidades indígenas y toda la data va a estar resguardada nuestro comandante eterno Hugo Chávez Infa Gutiérrez con su esposo tengan el honor de que la humanidad popular porque no pudieron privatizar pueden poner toda su maldad pero nosotros vamos a seguir muchas gracias por permitirnos entrar a tu vivienda y yo te voy a dar la palabra para que saludes a todo nuestro pueblo porque todo el estado Zulia que tal vez hoy ve las esperanzas llevamos 175 mil son 320 mil el registro inicial todo lo que ha sido proyecto diseño arquitectónico plano de ingeniería como lo describía es nuestro comandante en jefe porque es todo un programa bien hecho los vértices de la gran misión vivienda venezuela por eso es que nos odian tanto pero no van a poder destruirnos vamos a celebrar contigo porque celebrando contigo estamos celebrando con todo nuestro pueblo con toda nuestra patria Ninfa bueno primero que todo buenas tardes mi nombre Ninfa Gutiérrez tengo 32 años de edad soy madre de tres hermosas hijas bueno quiero primero que todo darle agradecimiento primero a Dios segundo a nuestro comandante Chávez en paz descanse y a nuestro presidente Nicolás Maduro por seguir el legado estoy un poquito nerviosa la emoción la emoción sí no todos los días ya que vivía en casa de mi suegra 14 años en casa de mi suegra en un cuarto vivíamos todos juntos amorechados en un cuarto pero gracias a Dios hoy el día gracias a Dios hoy el día ya me están entregando en mi casa estoy muy contenta muy feliz porque ya es algo diferente totalmente es la propiedad nosotros acá te vamos a entregar mira tu certificado tu certificado es que nosotros estamos cumpliendo mira con nuestro pueblo todos los jueves un millón seiscientos diecisiete mil doscientos cinco son viviendas que han sido construidas en revolución pero además nosotros acá te estamos dando tu certificado de que tu vivienda ha sido sustituida y te vamos a dejar en tus manos la propiedad la propiedad de esta vivienda de tu terreno acá esta es tu firma Ninfa Gutiérrez y esta es tu casa no te la va a quitar nadie ningún mira ningún pelucón ninguna élite ni ninguna derecha violenta por más violencia que ellos quieran desplegar nos van a quitar el derecho para seguir construyendo a nuestro pueblo bueno un saludo de Jorge para regresarle el pase a nuestro comandante en jefe un saludo del estado Zulia claro que sí buenas tardes presidente mi nombre es Jorge Aníbal de más está decirle lo contento y emocionado que estamos acá ya que fuimos favorecidos por la gran misión vivienda que Dios primeramente tenga en la gloria a nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías un mensaje a que todos aquellos que están cometiendo actos terroristas que están acabando con CDI con colegios con institutos tomen en cuenta señores que eso forma parte del patrimonio de sus hijos en cualquier momento un hijo de ustedes puede necesitar de un CDI médico en cualquier kinder en cualquier colegio bolivariano tomen conciencia señores hagan bien miren la diferencia hasta aquí el gobierno nacional el presidente Nicolás Maduro siguiendo el legado del presidente Chávez está otorgando casas arreglando ranchos volviendo los casas dignas mientras que los demás están haciendo actos terroristas y acabando acabando con el patrimonio de la nación buenas tardes presidente bueno mi comandante jefe con esta entrega de estas viviendas son 20 viviendas en el barrio Los Andes nosotros nos sumamos a este esfuerzo que es incluir y proteger la gran misión vivienda de Venezuela como un derecho inalterable en la constitución por eso es que tenemos que incluirla vinieron por la privatización ahora quieren la destrucción seguramente ellos necesitan ellos no necesitan las instalaciones porque ellos tienen sus empresas ellos vienen con el mercantilismo pero nosotros desde acá desde el estado con la fuerza de la revolución bolivariana con Chávez en nuestros corazones nosotros le vamos a decir triunfaremos triunfará la paz hacemos un llamado a la paz y con estas 1825 viviendas nosotros vamos a seguir avanzando y el próximo jueves estaremos entregando más viviendas para nuestro pueblo adelante mi comandante jefe así 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 es que se gobierna no podrán con nosotros guarimbero fascista oligarca no podrán con nosotros ni por lo que dijo el ministro que veo hace un año en esta época julio borges metió una ley para privatizar la gran misión vivienda venezuela como no pudieron privatizarla ahora quieren destruir la gran misión vivienda venezuela quemando la sede mano dura le pido a todas las instituciones del estado que apliquen la pena más severa para estos criminales que atacan al pueblo a las misiones a las grandes misiones no pudieron privatizarla ahora quieren destruirla no podrán este año yo entregué la vivienda a un millón quinientos mil hace tres cuatro semanas atrás entregué la vivienda a un millón seiscientos mil y llueva truene o relampague con guarimbeo con fascismo o sin fascismo este año entrego la vivienda dos millones para llegar al hogar dos millones de la gran misión vivienda venezuela nada ni nadie me va a detener nada ni nadie pero además tendré el placer histórico el placer sublime supremo máximo que pueda tener un chavista un patriota un bolivariano de ver como la asamblea nacional constituyente después de su instalación va a incluir en la constitución va a constitucionalizar la gran misión vivienda venezuela para que nadie pueda privatizarla jamás vamos a constitucionalizar la gran misión vivienda venezuela ustedes están de acuerdo han probado desde ya pues así que vamos a tener la felicidad este año de constitucionalizar la gran misión y acabar con la pretensión de julio borges de privatizar de quitarle los terrenos a la gran misión de quitarle los apartamentos y las casas a los que ya han sido beneficiados y de destruir la gran misión vivienda venezuela no podrán con nosotros eso sería una buena pena para los guarimberos eso sería un buen castigo es una buena idea que le doy al poder judicial a todos los guarimberos que se han capturado y se han castigado de acuerdo a la ley deberíamos mandarlos a construir apartamentos en la gran misión vivienda venezuela le hago la propuesta oficial al poder judicial deberíamos mandarlos a construir carretera puente ¿están de acuerdo? hacerlo con la señal de costumbre aprobado bien bueno eso sí le ponemos la capucha para que nadie se dé cuenta que ahora sí van a trabajar tremenda idea que construyan lo que ya destruyeron de verdad sería placentero capturar a los guarimberos que quemaron el ministerio y la vivienda y que ellos mismos recuperen reconstruyan y pinten integralmente la sede del ministerio y la vivienda bud Rams bleula el red ... a otros ¡ actualmente delatro! ¡ actualmente no 그건 ¡ selfish de esto! Autются ¡ casualmente no 그건 noéo ¡ency delatro! ¡slowmente zullet Zullet muy bien Zullet comandante Arias Cárdenas gobernador junto al pueblo de la Unión Cívico Militar con la Fuerza Armada, bueno, máxima vigilancia de la paz, máxima búsqueda y captura de los terroristas, estén donde estén. Y además, transmítale a todos los empresarios, comerciantes, que han sido destruidos por estas hordas fascistas de la derecha, que pueden contar desde ya con todo mi apoyo para financiar la recuperación de sus comercios, de sus negocios y de su trabajo. Todo mi apoyo. Ya hemos recuperado más de mil comercios destruidos. Ellos decían que la revolución le iba a expropiar la carnicería, le iba a expropiar la panadería, el abasto. ¿Quién es el que está expropiándole y destruyéndole la carnicería, el abasto y la panadería a los comerciantes del país? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Nosotros somos la garantía de paz, de soberanía, de gobernabilidad del país. Nosotros somos la paz, la vida, el camino, la verdad, el amor. La revolución es el amor. Ojalá más temprano que tarde, algunas venezolanas y algunos venezolanos que han sido incubados en el odio, abran los ojos al amor. Yo les hago un llamado y les tiendo mis manos a aquellos que nos odian, a aquellos que apoyan la violencia y les digo, basta ya de odio, basta ya de intolerancia, basta ya de violencia. Vamos a darnos las manos en la paz, en el reconocimiento mutuo, en el amor al país, a nuestros hijos, al futuro. Vamos a darnos las manos. Vamos a darnos un abrazo de paz, basta ya de violencia, ¿hasta cuándo, hasta dónde van a llegar ustedes? Basta ya de dolor. El camino de Venezuela tiene que ser el diálogo, el reencuentro entre los venezolanos, el respeto a las diferencias, la tolerancia mutua y el amor, el amor, el amor, el amor. Sagrado amor, y por amor seguiremos el combate, por amor seguiremos la batalla. Y hablando de amor, quiero darle un pase a el materno infantil del Valle, que fue destruido, atacado y quemado y ha sido recuperado integralmente. Muchos mandatarios que siempre hablamos, jefes de gobierno, jefes de Estado, normalmente hablamos por teléfono, me han preguntado, ¿cómo es eso que atacaron un hospital materno infantil? Y yo les explico. Y en el mundo no pueden entender, porque inclusive países que están en guerra armada, guerra, 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 con aviones, cohetes, visiles, los hospitales son sagrados. Y los hospitales materno infantiles, más sagrados todavía. Se considera crímenes de guerra de la exa humanidad atacar un hospital. Bueno, la MUT de Julio Borges atacó el materno infantil del Valle por órdenes del diputado José Guerra. No le han abierto juicios, José Guerra. Y es público y notorio. Su responsabilidad directa. Pero voy a dar un pase para que la viceministra Mareles Pérez Marcano nos muestre la belleza de lo que es la inauguración en el materno infantil Hugo Chávez de la parroquia del Valle en Caracas, que fue atacado e incendiado por la MUT hace seis semanas. Nosotros estamos inaugurando hoy la unidad de atención y prevención de violencia contra las mujeres y la unidad por los derechos sexuales y reproductivos. Ponen, mira, a mí no me gusta esto, ponen unos conceptos tan complicados. Esto es una unidad para atender a la mujer, defenderla de la violencia y atender su parto sin dolor, el parto humanitario. Deberían ponerlo en español. Lo ponen con unos conceptos que nadie entiende nada. Valga la crítica. Aprendamos a hablar y a escribir de manera sencilla, humilde y razonable. Adelante, Mareles Pérez. Adelante, materno infantil. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, en este hermoso materno infantil que lleva el glorioso nombre de nuestro querido y siempre presente, comandante Hugo Chávez Fría. Estamos aquí en el materno infantil Hugo Chávez Fría, como usted lo señaló, agraviado, que fue golpeado, que fue, bueno, criminalizado por estas bandas terroristas de la oposición. Y frente a eso, presidente, estamos aquí como un reconocimiento a este materno infantil. Expresarle nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Me acompañan en esta actividad que efectivamente es para inaugurar la unidad de atención y prevención de la violencia contra la mujer. Y me acompaña el viceministro Exer Campos, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nuestra gran defensora de nuestro materno infantil, la doctora Rosalinda Prieto. Y nuestra directora general del Instituto Nacional de la Mujer, Rebeca Madrid. Estamos, presidente, expresando, como ya le señalé, nuestro gran amor, una presencia amorosa, solidaria hacia este materno infantil. Pero también estamos aquí cumpliendo con su mandato el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sus orientaciones, presidente, y aquí con nuestras mujeres, presidente. Aquí están nuestras mujeres, de una mujer, de la UVC, del movimiento Paz y Vida. De aquí todas son de la parroquia de Valle y Coche. Justamente, aquí están, compatriotas, como siempre, respaldando la revolución, respaldando a nuestro gobierno, comprometida con todo su llamado a la paz, al diálogo, a la calle, a la movilización en defensa de la revolución. Compatriotas, todas de Coche y del Valle, siempre rodeando a nuestro materno infantil, siempre rodeando de amor y solidaridad a nuestro gobierno y al presidente Nicolás Maduro. Compatriotas, vamos hoy, como le decía, presidente, el objetivo es inaugurar esta unidad de atención y prevención de la violencia contra la mujer. Fue su orientación el pasado 8 de diciembre. Usted nos aprobó esa política, además lo hizo con una frase muy hermosa que quiero recordar, cuando usted dijo, el parto debe ser visto como una bienvenida a la vida. Esa frase hermosísima nos sirve de inspiración, porque además inmediatamente dijo, parto sin dolor, parto humanizado, y realmente su discurso fue sumamente amoroso. Hoy se está cumpliendo su directrice, presidente, se está inaugurando hoy esta unidad de atención y de prevención a la violencia contra la mujer, desde donde vamos a hacer, en primer lugar, acompañamiento. Acompañamiento, como usted dijo, protejan a las preñadas, con ese mismo nombre lo dijo, protejan a nuestras mujeres estantes. Bueno, estamos aquí con estas unidades para hacerle acompañamiento en lo social, en lo psicológico, en acompañamiento jurídico, en estar pendientes de sus situaciones, incluso familiares, para que ese parto, como usted dijo, sea un parto humanizado, un parto que llegue felizmente, porque además son los hijos y las hijas de la patria, presidente, que están llegando con ella. Vamos a darle entonces formal inauguración a esta unidad de atención y de prevención contra la violencia hacia la mujer. Queda inaugurado formalmente esta sala de atención, presidente, y desde ya le digo que vamos a desarrollar una política nacional con el apoyo de nuestras mujeres del poder popular, las compañeras de distintas organizaciones, una mujer, mujeres de la paz y la vida, mujeres de la vicepresidencia del partido, el PSV, mujeres de distintos colectivos, se están constituyendo como comité de protección a la maternidad, para apoyar a nuestras embarazadas, para acompañar a nuestras preñadas, como usted nos dijo, y hacer una política nacional, con sus instrucciones, para a lo largo y ancho del país, nuestras preñadas se sientan acompañadas, atendidas, y luchar contra cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Necesitamos, como usted ha dicho, que el embarazo, el parto, sea considerado una bienvenida a la vida. Y en esa dirección es muy importante su mensaje de proyectar eso ante nuestro pueblo, que hay una corresponsabilidad del Estado, de la familia, de toda la sociedad, de hombres y mujeres, en proteger al embarazo, en proteger al parto, en la mujer embarazada sea tratada con dignidad, con trato digno, amoroso, que se desarrolle fuertemente todo lo que tiene que ver con los mecanismos de atención. Entonces, presidente, muchas gracias por todo ese apoyo a las mujeres, que también ahorita le manifestó. Adelante, presidente. Gracias a esta mujer monaguense, Marely Pérez Marcano, una de las pioneras de los movimientos feministas del país, Marely Pérez, de hace muchos años, desde los años 70, por allá cuando era una niñita, una chamita, más chamita que ahora, y que ha inaugurado esta unidad de atención contra la violencia de la mujer y por el parto humanizado. Mujeres del país, Blanquita, Blanca Rosa, Scout Gómez, yo quiero el tema de la atención a la mujer embarazada y del parto humanizado, del parto sin dolor, tomarlo como un tema central del gobierno, un tema del presidente de la república, involucrarme directamente en todo lo que hay que hacer para formar a las generaciones de parturientas que hay ahorita. Todos los años, 500 mil barrigas. Ahorita faltan porque paran 400 mil. Están ahí esperando. Esas 400 mil deben recibir sus cursos por televisión, por redes sociales. Yo quiero participar en Cadena Nacional, en un curso de parto humanizado. Es lo más hermoso, es la llegada de la vida. Es la llegada de la vida. Así como hemos tomado el programa crediticio, económico, Soy Mujer, así como hemos tomado con fuerza la gran misión Hogares de la Patria, yo quiero que tomemos con fuerza el plan de parto humanizado, que nos sirve además como educación preventiva, ¿no? ¿Cómo es que llaman? Del embarazo responsable. Deseado. Antes lo llamaban prevención del embarazo, ¿no es que lo llamaban? Manifestación. Planificación familiar en nuestras niñas, adolescentes, llamadas así, no me gusta ese nombre, jóvenes. Porque tenemos, ustedes saben, un alto índice de jovencitas embarazadas, ¿verdad? Es muy alto. 24% sigue siendo muy alto. Y ha sido alto todos los años. Todos los años y no lo bajamos. Hay que ir a los liceos, a las escuelas, y hablar, 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 educar, educar, educar. Y yo quiero participar muy pronto en eso. Que nos organicemos bien con el Ministro de la Salud, compañero Ministro de la Salud, con el Ministro de Educación, con el Ministro de Cultura. Es un tema de la educación, de la cultura, de la salud, de una visión de vida. Y ojalá, mujeres, con la inteligencia constituyente, el debate constituyente, nosotros podamos incluir todos los conceptos del parto humanizado en nuestra poderosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo dejemos como legado para las generaciones futuras. Y vayamos aportando a una revolución mundial que humanice al ser humano, valga la expresión, desde la propia gestación, desde el propio nacimiento. Haga realidad lo que decía Alí Primera, que sea humana la humanidad, que sea humana desde el parto, desde el vientre, si hacemos humana la humanidad desde el vientre, estoy seguro que avanzamos al socialismo desde el vientre, avanzamos al socialismo desde la raíz. Es muy hermoso todos estos temas. Nosotros vivimos motivados por la hermosura de la vida, a nosotros no nos motiva que se queme un materno infantil, nos duele, a nosotros no nos motiva organizar una guarimba para mañana, para pasado mañana, a nosotros no nos motiva la violencia, la muerte, la violencia y la muerte, no. Nosotros nos motivamos cuando pensamos en el parto humanizado, cómo apoyar a la muchacha, a la mujer embarazada, cómo apoyar al niño que nació para que tenga su preescolar, para que tenga su simoncito, ¿verdad? Cómo apoyar a la mujer para que produzca y sean tremendas emprendedoras como ella aquí, a nosotros nos motiva lo bonito de la vida, lo grande, lo bueno, y por eso es que nosotros y yo personalmente estoy empeñado en que sea a través de un proceso popular constituyente que Venezuela busque nuevas bases de paz, paz con justicia, paz con igualdad, paz con educación, paz con amor, paz con cultura, humanizar las relaciones políticas, sociales. Yo le he hecho un llamado a los jefes políticos y no responden. Le tiene prohibido la embajada gringa a los jefes políticos de la oposición responder. yo como líder revolucionario, jefe político y presidente de la república les hago otro llamado a que cese la violencia, a que vuelvan por el camino de la constitución y a que nos sentemos a un diálogo constructivo por la paz, la democracia, la libertad de Venezuela. ratifico mi llamado al diálogo y le pongo nombre y apellido Manuel Rosales, jefe político del partido Un Nuevo Tiempo, Henry Ramos Alud, jefe político del partido Acción Democrática, Henry Falcón, gobernador y jefe político del partido Socialdemócrata Avanzada Progresista, Julio Borges, jefe político del partido Primera Justicia, hasta ahí llego. A todos ustedes dejo constancia histórica que los vuelvo a llamar una vez más luego de haberlos convocado en privado y en público durante semanas y semanas y dejo constancia una vez más para la historia del país que busqué darle una oportunidad a la paz y al diálogo y ustedes no respondieron. Los vuelvo a convocar a un gran diálogo nacional por la paz, por la vida, por la democracia, por la libertad. Un gran diálogo por la constituyente, muchachas, muchachas y muchachos. Un gran diálogo por la constituyente. Las bases comerciales de la constituyente son extraordinarias. Va a haber 545 constituyentistas electos por el voto popular directo, secreto. Yo sé ya que decenas de líderes de base de los partidos de oposición se van a inscribir como candidatos y candidatas a la constituyente. Y yo quiero ojalá que los principales líderes de la derecha se inscriban en la constituyente para que la constituyente sea un espacio de diálogo. Ellos tienen miedo porque saben que pelo a pelo hoy por hoy después de todos los errores cometidos por ellos después de haber destruido la asamblea nacional y después de haber arremetido con violencia contra el país hoy por hoy la revolución le gana cualquier elección que haya en el escenario político del país. Por eso cuando la presidenta Tibisay Lucena anunció para finales de julio elecciones libres para la asamblea nacional constituyente y el 10 de diciembre elecciones de gobernadores y gobernadoras lo primero que hizo la oposición fue decir no elecciones no democracia ya no vamos a elecciones tampoco se van a postular para gobernadores y gobernadoras bueno lo único que le puedo decir muchas gracias tampoco se van a postular para la asamblea constituyente haya ellos bienvenido las miles de miles de postulaciones que se van a dar el próximo miércoles 31 de mayo y el próximo jueves y el próximo jueves primero de junio y tampoco se van a postular para las elecciones de alcaldes el próximo año y tampoco se van a postular para las elecciones presidenciales que será que julio borges se va para la guerrilla o julio borges está esperando que los gringos manden los portaaviones a instalar un gobierno intervencionista en Venezuela son temas que debemos reflexionar son temas en donde hay que tener posiciones muy claras y yo ratifico en el marco del llamado asamblea nacional constituyente ratifico mi voluntad inmediata inmediata a sentarme a conversar a dialogar con todos los sectores políticos de la oposición sobre los grandes temas del país sobre la paz la democracia y el futuro de Venezuela ratifico mi voluntad de diálogo político de diálogo constituyente bueno camaradas vamos a entregar le pido a Blanque Cao por favor pase aquí al frente vamos a entregar uno dos tres cuatro cinco seis siete créditos del programa soy mujer a siete mujeres emprendedoras a través del banco del tesoro la primera de todos Alicia Correa por favor procede Blanca Alicia Correa compañera la segunda Rosmery Pereira bueno que Dios las bendiga adelante mucha fuerza Rosmery Pereira que Dios las bendiga emprendedoras mujeres trabajadoras la tercera Santa Santa Gómez nuestra Santa tiene cara en Santa vale que Dios te bendiga aquí tienes soy mujer que Dios te bendiga igualmente después de Santa viene Luz Luz Belandia aquí está el crédito de soy mujer Luz felicitaciones mujer emprendedora sigan adelante mucha fuerza y cuenten con todo el apoyo del gobierno revolucionario del banco bicentenario del pueblo de la clase obrera de la mujer y las comunas Marianela Hernández un millón quinientos dieciséis mil bolívares Marianela igualmente felicidades felicidades que Dios te bendiga del banco bicentenario del pueblo crédito para Zulay Puchi por favor después de ustedes explican todos estos créditos Zulay felicidades que Dios te bendiga déjame saludar saludos a tu familia mucha fuerza suerte y por último en séptimo lugar Ninfa Beleño también del banco de Venezuela mil millones de bolívares y no un millón de bolívares perdón Ninfa felicidades que Dios te bendiga buena mujer buena jornada de trabajo dos horas de trabajo intenso primer aniversario de este programa que creamos hace un año toda la política crediticia financiera para planes de emprendimiento de mujeres venezolanas está viento en popa quiero que se cumpla con mucha rapidez y eficiencia los próximos doscientos mil créditos a través del carnet de la patria y quiero que sigamos avanzando en la consolidación del banco de la mujer y del plan soy mujer que viva la mujer venezolana que viva la asamblea nacional constituyente que viva la patria que viva la paz que viva la vida hasta la victoria siempre gracias mujeres las amo amo a las mujeres venezolanas gracias y la policía y la asamblea nacional constituyente que abre su proceso el próximo 31 de mayo y 1 de junio también el presidente de la república ha reiterado ese llamado al diálogo a todos los sectores de la población como único mecanismo para resolver los problemas del país también en materia económica el presidente ha dicho que los bancos ahora destinarán un porcentaje elevado para promocionar y para financiar los proyectos socioproductivos de la mujer esta es la información y nosotros vamos a despedir esta transmisión conjunta de radio y televisión ¿Dónde está? ¿De dónde somos? ¿Por qué no bajar las armas y estrechar las manos hoy? ¿Y dónde está? ¿De dónde estamos? ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo papi